Buenas, ¿cómo están? Acá estoy enfrente del ají pipí de mono. El ají pipí de mono, también conocido como pingüita de mono, es nativo de la selva peruana. Sobre todo, es tradicional de la zona de Piura. Su nombre científico es Capsicum microcarpium. En Perú se le utiliza principalmente en ceviche, sopas y diversas salsas y guisos. Es considerado uno de los ajíes más chicos y más picantes de Perú. Si bien es uno de los más picantes, lo bueno que tiene es que viene en envase chico. Es pequeño, a mí me encanta, personalmente lo uso mucho. ¿Por qué? Porque yo agarro un solo frutito y ya esto le da un sabor particular, delicioso. Cambia totalmente el sabor de una salsa. Uno solo. Rinde muy bien. Mire, acabo de cosechar uno, este lo voy a llevar y va a acompañar una rica salsa. Yo con uno está bien para una salsa, pero bueno, esto a medida que uno se va acostumbrando, va consumiendo cada vez un poquito más. Hay gente que le pone mucho más a una salsa. Yo le pongo esa cantidad. Pero me doy cuenta que a medida que voy consumiendo y probando distintos ajíes picantes o chiles picantes, me voy acostumbrando cada vez un poquito más. Les voy a mostrar una particularidad, mire, que tiene este. Este ajícito. Una, la cantidad es impresionante. Acá hay cientos de frutos en una planta pequeña. Pero miren, de este lado hay frutos que se ven negros. ¿Estos ven? Se ven negritos y otros rojitos. Los rojitos están bien maduros. Pero estos que se ven negros, ya se pueden consumir también, ¿eh? Los ajíes se pueden consumir en todas las etapas de maduración. Estos que se ven negros, si yo doy vuelta, me doy vuelta para este lado, del otro lado se ven verdes. No llego a ver bien porque está el sol de frente. Pero de este lado van a observar los que están verdes. Y del otro lado negros. Bueno, negros se ponen cuando están de frente al sol. De este lado, que no les da el sol en ningún momento, están verdes, de color verde. Tiene esa particularidad que tiene tres colores la planta. Negro, rojo y verde. Bueno, les quería mostrar esa particularidad. Es un ají muy, muy productivo. Y que ha sobrevivido al último invierno, así que la planta ya tiene más de un año. Estoy muy contento por eso porque es muy, muy productiva y muy útil, ¿eh? Con uno que cosecho, me doy un sabor a la salsa increíble. Ahora que se viene prontamente el frío, esto está buenísimo para tener calorías. Bueno, me voy a despedir por ahora con este ají peruano tan productivo que es el ají pipí de mono, de nombre científico Capsicum microcarpium, también llamado pingüita de mono. Espero les haya gustado este videíto. Si les gustó, ponganle me gusta, prenden la manito, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones a la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Gracias a todos por el apoyo. Gracias totales. Chau, 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 chau. Chau.